Hola a todos, qué tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os traigo una recetilla en este estuche del EQE, es una receta que vamos a cocinar en el microondas, hace un par de semanas en un meal prep utilicé este estuche del EQE y os pregunté si os apetecía que subiera recetas en él y la verdad es que muchos, muchos de vosotros me dijisteis que sí, que os apetece muchísimo ver recetas en este estuche, así que bueno pues me he animado, realmente la idea que yo tenía era haceros 3-4 recetas y subirlas juntas en un vídeo, pero bueno pues estamos en días complicados, ya bueno sabéis que estamos en una situación un poquito complicada y yo pues con los niños en casa, mi marido teletrabajando y todo pues tampoco tengo mucho tiempo ahora mismo para subir vídeos y para grabarlos especialmente, entonces lo que voy a hacer es que os voy a subir simplemente una receta, la receta que os voy a subir hoy son unas fajitas de pollo hechas en el microondas y deciros que yo las tomo con salsa guacamole y no noté ninguna diferencia de cuando las hago en la sartén, posiblemente si las tomara sin salsa algo de diferencia notaría, al fin y al cabo el pollo se está quedando cocido en lugar de hacerlo a la plancha como queda en la sartén, pero sí que os digo que quedaron de verdad buenísimas y que me pareció una manera súper cómoda y súper limpia de hacerlas. Deciros también en la cajita de descripción os voy a dejar un enlace a mi programa de afiliados de Amazon donde vais a poder ver este estuche por si os apetece echar un vistazo, yo el que tengo es este chiquitillo, no es grande, es como para una o dos personas y tiene una especie de bandejita que me ha parecido guay para separar el agua cuando cocinamos al vapor o incluso para que si estamos haciendo alimentos que sueltan agua, pues el agua se caiga por abajo y se quede el alimento perfecto, la verdad es que lo estoy usando muchísimo, me encanta, muchos de vosotros ya sabéis que yo no tenía microondas porque hacía un montón que se me rompió y con tanto cacharrero que tengo pues no tenía espacio y bueno al final pues he hecho hueco y no sé cómo he podido estar tanto tiempo sin el microondas, sinceramente me compré microondas, me compré este estuchito y lo dicho lo estoy usando muchísimo, entonces os recuerdo también por otra parte dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores, el ganador como siempre al final del vídeo de la próxima receta que suba y no me enrollo mucho más, vamos con la receta de hoy que son como os he dicho antes unas fajitas de pollo y bueno pues espero que os guste, vamos allá los ingredientes necesarios para hacer estas fajitas de pollo son pechuga de pollo troceada, pimientos de colores también troceados podéis utilizar el pimiento que queráis y cebolla troceada, también voy a utilizar un poquito de sal y especias para fajitas, lo primero que hacemos es echar un poquito de agua en el estuche del ecue, como veis he quitado la bandejita del estuche y ahora después la pondremos por encima, colocamos después la bandejita por encima y sobre la bandejita vamos a añadir los pimientos y la cebolla, cerramos el estuche y lo vamos a meter en el microondas, en el microondas lo vamos a poner a 800 vatios durante 10 minutos mientras se van haciendo los pimientos vamos a echar las especias en el pollo troceado, podéis utilizar directamente pechuga o si queréis filetes en tiras pasado ese tiempo sacaremos el estuche, abriremos con mucho cuidado, removemos un poco los pimientos y la cebolla y vamos a añadir el pollo troceado, echamos los trocitos de pollo con las especias para fajitas y removemos bien volvemos a cerrar y de nuevo al microondas y en esta ocasión vamos a ponerlo de nuevo a 800 vatios durante 4 minutos y pasado el tiempo ya tendremos las fajitas listas, solamente tendremos que servirlas en un plato y tomarlas como más os gusten, deciros que quedan riquísimas, nosotros las tomamos normalmente con un poquito de guacamole y la verdad es que una vez montadas no notamos ninguna diferencia con las fajitas hechas de manera tradicional en la sartén y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis que vuestros likes y vuestros comentarios me ayudan muchísimo y si os apetece que siga haciendo recetas en el microondas y utilice este estuche de Lecue dejadme un comentario y yo encantada de la vida os preparo unas poquillas más y a continuación os anuncio al ganador del imán de la receta anterior aquí lo tenemos, enhorabuena, contacta conmigo y te lo mando lo antes posible nos vemos pronto, un besito a todos, hasta luego